Hoy en El Tiempo Hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Internacional del Gato en Estados Unidos. También es el Día Mundial de la Psoriasis, Día Mundial por el Decrecimiento, Día Mundial del ICTUS y en 2012 la empresa Microsoft lanza su sistema operativo para teléfonos inteligentes Windows Phone 8. Televisión a un clic.